mis amores hemos llegado a este viernes último viernes del mes de marzo además el último viernes de cuaresma valdría la pena hoy hacer un alto en el camino y hacernos la pregunta espiritual y en este éxodo cuaresmal en este itinerario cuaresmal hemos crecido espiritualmente hemos podido sacar de nuestra vida todas esas cosas que no nos permiten ser felices en síntesis la pregunta sería hoy fin de mes me he convertido porque recuerden que cuaresma es el tiempo de la conversión es decir el tiempo de volver a Dios Señor Jesús en este día nos entregamos a ti de todo corazón y no solamente nos entregamos sino que te entregamos nuestras familias nuestros proyectos nuestras necesidades ayúdanos Señor a ser todos los días mejores síguenos regalando la gracia de la conversión sigue Señor derramando tu santo espíritu para purificarnos purificar nuestra mente purificar nuestro corazón purificar nuestras familias que el Señor en este día derrame su santo espíritu y nos ayude a convertirnos a mí toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo retorno todo es tuyo dispone de ellos según tu voluntad dame tu amor y tu gracia que estas me bastan amén y te propongo en este último viernes de cuaresma ir a Marcos 9 23 25 dice así la palabra de Dios Jesús le respondió que si puedo todo es posible para quien cree inmediatamente el padre del muchacho exclamó creo pero socorre mi falta de fe viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos reprendió al espíritu inmundo espíritu sordo y mudo yo te lo ordeno sal de él y no vuelvas a entrar en él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús tema espiritual lo he titulado así creo pero aumenta mi fe es una ejaculatoria hermosísima que incluso muchas personas la dicen cuando van a comulgar creo Señor creo pero aumenta mi fe eso es lo que le pasa a este niño que está enfermo Jesús le pregunta de una manera explícita crees que puedo si puedo y entonces que sigue todo es posible para quien cree y inmediatamente el padre del muchacho exclamó creo que bonito eso creo pero socorre mi falta de fe yo pienso mis amores que hoy es el día para exclamar lo del evangelio decirle al Señor en primer lugar creo porque tú crees y yo creo es indiscutible si no tú no estuvieras viendo este programa si yo no si yo no tuviera fe no estuviera haciendo este programa pero porque creemos es que vemos este programa vamos a la misa comulgamos nos confesamos hacemos el rosario creo pero escuchen esto que tan bonito pero socorre mi falta de fe es una petición y porque le decimos al Señor socorre mi falta de fe pues precisamente porque aunque creemos no creemos del todo aunque creemos a veces aparecen dudas aunque creemos muchas veces nos desanimamos aunque creemos muchas veces vamos perdiendo el entusiasmo la fe la esperanza entonces hoy es el día para decirle al Señor Señor creo yo creo en ti pero ven a mí y socorre mi falta de fe y la fe es esa confianza en el Señor yo te pido en este día que confíes en el Señor yo te pido que le entregues al Señor tus problemas tus angustias tus tristezas y todas esas situaciones que van llegando a la vida y que uno no logra entenderlas ni comprenderlas ahí en esos momentos es que uno le tiene que decir al Señor socorre mi falta de fe feliz viernes para todos y espero que nos sigamos preparando para lo que nos viene y que nos viene Padre la Semana Santa pasión muerte y resurrección te quiero mucho mil y mil bendiciones en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén feliz y santo día el Espíritu Santo